Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En esta cuarta entrega de Ruz para Juniors, vamos a seguir aprendiendo Ruz. Y qué mejor para aprender Ruz que la guía o el libro creado por la comunidad de Ruz. Y en el día de hoy vamos a desarrollar un juego de azar. Los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues lo primero que debemos hacer es crear un proyecto que se llame Guessing Game, y bueno, nos movemos a ese proyecto y nada nuevo hasta aquí, porque hasta aquí, hasta el Hello World, o sea, hasta crear el proyecto y tener en la función principal imprimiendo Hello World, ya lo vimos en la entrega anterior. Entonces no hay nada nuevo hasta aquí. Si usted ejecuta, también lo hicimos en la entrega anterior, Cargo Room, explicamos qué es cargo. Así que vea, les recomiendo ver los videos de esta serie para estar al tanto de lo que hemos visto en esta serie de videos. Cargo Room va a compilar, va a imprimir Hello World. Pues aquí empezamos con la parte interesante y aquí se empieza a poner interesante ya pues esto, este ejemplo o esta entrega que estamos haciendo. Aquí tenemos el código. Bien, aquí tenemos el código. Vamos a copiarlo. Vamos a copiar tal y como está aquí. También lo puede hacer por acá. Y lo vamos a pegar aquí. Luego creamos o lanzamos una terminal en VS Codeum. Y ¿qué hay de interesante aquí? Lo primero que debemos ver es la palabra clave Use. Esta palabra clave nos da una idea. ¿De qué? De que se va a usar algo. ¿Qué se va a usar? Bueno, se va a usar la librería IO. IO es una contracción de Input-Output. Y esto nos da una idea de que vamos a hacer cosas con la entrada y salida. Puede ser estándar o no. Ahora, esta librería forma parte de algo más grande que se le llama la librería estándar de RUS. Bien, lo otro. Bueno, la función. ¿Cómo se declara una función main? Ya lo vimos. El cómo se abre la llave. Ya vimos la macro println. ¿Qué es lo que hace esta macro? Ya lo vimos. ¿Qué hace esta macro? Que lo que hace es imprimir un mensaje por, en este caso, por la consola println. Una macro. Y también vimos que el signo de exclamación nos identifica, nos está diciendo que es una macro y no una función. No es una llamada a una función. Lo segundo interesante que podemos ver aquí, ya vimos que el LUS, de esta manera importamos la librería IO para poderla usar luego. Lo segundo interesante es esta línea que está aquí. Bueno, aquí este libro o este capítulo específicamente te lo da todo masticadito para que no te pierdas nada. Para que te conviertas en un senior, en un desarrollador senior de RUS. Para que cuando veas código RUS digas, sí, mira aquí lo que está haciendo este código es esto. Para que sea fácil entender un programa desarrollado en RUS. Porque RUS no es Java. Y cuando digo que RUS no es Java, lo estoy diciendo en el buen sentido. Porque Java tiene una cosa que me encanta. Y es su sintaxis. La sintaxis de Java, algunos dicen que es verbosa. Que es muy, muy verbosa. Vamos a decirlo así. Que es muy verbosa esa sintaxis de Java. Pero a mí me encanta la sintaxis de Java. Porque yo no necesito tener conocimientos avanzados de Java para entender el código Java. Ahora, en RUS no pasa eso. En RUS hay que estudiar RUS. Hay que aprender RUS para poder leer código RUS. Eso es importante. Entonces, bueno, este libro te lo da todo masticadito. O específicamente este capítulo que es el capítulo número 2. Bueno, pues aquí nos está diciendo exactamente lo que ya comentaba. El importábamos importante que ya no comentábamos. Pero ahorita lo voy a decir. Bueno, todo esto. Así que hasta acá ya llegamos. Llegamos a este punto. Y aquí se pone interesante. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos definiendo una variable. ¿Cómo se define una variable? Con la palabra clave LEG. Cada vez que usted quiera definir una variable, le pone LEG, nombre de la variable. Aquí no hay dólar. Aquí no hay símbolos para definir las variables. Es como C. Y esto me encanta de RUS. Que no usa ningún símbolo para definir una variable. Ahora, usted se preguntará qué significa el MUT. El MUT, este que significa delante de la variable. Pues significa que esa variable es mutiable. ¿Qué es mutiable? Mutiable. No sé si la traducción y si la palabra mutiable o mutable. No mutiable. Mutable. Mejor dicho. Ahora sí. Mutable. Que esa variable es mutable. ¿Qué quiere decir que es mutable? Bueno, que puede mutar. Que puede cambiar de valor. Que en el transcurso de la ejecución del programa puede cambiar de valor. Le puedes dar otro valor. Si no le pones el MUT, entonces quiere decir que es inmutable. Por lo tanto, no puede cambiar el valor. En otras palabras, por defecto, RUS declara todas las variables como constante. Y es algo contradictorio. Sí, sí puede ser contradictorio. Constante declara una variable que puede ser constante. Sí, puede entrar en contradicción las definiciones. Pero bueno, a los desarrolladores de RUSS le pareció bien decir que todas las variables no usan la palabra constante. Si no usan esta variable es mutable. Así puede cambiar su valor en el transcurso de la ejecución del programa. No es mutable, es inmutable. Entonces no puede cambiar su valor. Por lo tanto, es una constante. Y su valor permanece, es el mismo durante la ejecución del programa. Pues ya aprendimos algo más aquí. Bueno, ya aprendimos lo de importar una librería en RUSS. Y ahora estamos aprendiendo a cómo definir variables en RUSS. Estamos aprendiendo además, o ya aprendimos, que las variables pueden ser mutables o inmutables. Que por defecto son inmutables. Por lo tanto, si usted quiere que esa variable cambie durante la ejecución del programa. Tiene que usar la palabra reservada mut. Primero, let. Espacio. Mut. Puede haber uno, dos, tres, cinco espacios. Lo que usted quiera o más. Por supuesto. Por, digamos, por código estándar. Definición estándar. Un espacio. Un espacio. Mut. Espacio. El nombre de la variable. Sin ningún símbolo. Después espacio y viene el signo de igual. Ahí clarito. Que el signo de igual lo que está haciendo es decir. Bueno, a lo que viene a la derecha de esta variable se lo voy a asignar a la variable. El valor. ¿Qué le está asignando aquí? Pues le está asignando una instancia del tipo string. Le está asignando una instancia del tipo string. String 2.new. Y aquí más abajo, más abajo, quiero ver. Vamos a estar abajo, así. Ir de abajo, arriba y otra vez ir arriba. Porque es importante. Aquí lo dice. Lo podemos ver. Aquí no nos explicaba. Pero aquí nos podemos ver que string es un tipo. Ahora, si el método está asociado al tipo. En este caso, a string. Se usa dos puntos. Por eso el dos punto new. Si el método está asociado a la instancia. Entonces se usa un punto. Vamos a ver el tipo string para verlo clarito aquí. Si el método, por ejemplo, from, está asociado al tipo string. Entonces se usa los dos puntos al igual que new. Con new declaramos una instancia del tipo string vacía. Ahora, si el método está asociado a la instancia. En este caso, hello. Cuando usted hace esto, ya está creando una instancia del tipo string. ¿En qué variable? En la variable hello. Por lo tanto, para acceder a un método de esa instancia, se usa el punto. Por lo tanto, aquí pueden ver que hace un push. Un push y le hacen un push a la letra W. Lo que quiere decir que le agrega la W a la cadena. Como pueden ver aquí. La diferencia entre este y este es que este es muteable. Si no le pone el mute, entonces luego no le va a poder hacer esto. Porque no puede cambiar la cadena. Bueno, no estoy muy seguro, ¿no? Porque puede ser que aquí adentro. Pero estoy casi seguro. Puede probarlo luego de que exactamente le ponen el mute por eso. Porque le está haciendo un push. En cambio, si busca aquí, por ejemplo, search for more length. Vamos a ver si aquí. Bueno, sí. Quizás. Bueno, aquí me da todos los length. En cambio, si voy aquí a la cadena length. Vamos a ver si estamos en string. Esto es el tipo primitivo str. Que eso es otra cosa. Bien. Entonces, vamos a buscar aquí mismo por la función fn. Recuerden que las funciones en ruts se declaran con fn. Ahorraron caracteres los desarrolladores de ruts. Está muy bien esto. Y entonces, en cambio, la función length no necesita, como pueden ver aquí, no necesita que la variable sea mutable. No necesita que la variable sea mutable porque no está modificando en ninguna forma el valor de esa variable. Que en este caso sería q. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya aprendimos algo más. Aprendimos algo más. Que si voy a llamar un método que está asociado con el tipo, dos puntos. Si está asociado con la instancia de ese tipo, entonces un punto interesante. Ahora, ¿se puede preguntar por qué no necesito hacer un news para incluir el string? Importante la pregunta. Interesante. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ruts por defecto incluye un conjunto de librerías. Y a esto se le llama preludio. A esto se le llama preludio. Y todo lo que esté en el preludio no hace falta incluirlo. Por lo tanto, no hace falta el use. Vamos a ver por qué aquí. ¿Dónde está el preludio? El preludio lo quería ver por acá. Quería verlo por aquí. Vamos a ver. Si no, todo lo que no hace falta importarlo se llama preludio. Está en lo que se llama preludio. Y aquí lo podemos ver. ¿Qué es lo que está incluido por defecto en el preludio? Pues todo esto que está acá. Todo eso que está aquí. Ustedes pueden verlo. Y esto es muy, pero muy bueno. Y muy, además, muy inteligente por parte de los desarrolladores de ruts. Porque de esta manera buscan un balance entre comodidad, flexibilidad y además rendimiento. No tanto rendimiento como tamaño de las aplicaciones. Se incluye por defecto un conjunto tanto de módulos como de tipos, de variables. Acá vamos a ver, sí, como tipos de variables, como módulos, módulos, como macros, que como palabras reservadas que ya están incluidas en el preludio. Por lo tanto, usted no tiene que molestarse por incluir, por ejemplo, el tipo string. Bien, lo próximo interesante. Y estoy explicando aquí. Ahorita vamos a compilar este programa para ver cómo nos va a compilarlo y ejecutarlo a la vez. En el día de ayer aprendimos a hacer eso. Lo próximo interesante es que voy a llamar al método stdin. Stdin, ¿de quién? De i o i o, está asociado a un tipo. O sea, el método este está asociado al tipo i o. Por lo tanto, los dos puntos. Ya lo aprendimos. Luego, devuelve stdin, ¿qué devuelve? ¿Una instancia de qué? Devuelve una instancia de ese, eso está por acá abajo, está por acá abajo, hay que buscarlo, bien. De stdin, se puede ver acá stdin. Bien, de este tipo, que es una estructura. En Rust no existe objetos. Lo que existen son estructuras y existe también los llamados trace. Son, te pueden dar alguna sensación de programación orientada a objetos o implementa algunas características de programación orientada a objetos, pero no es un lenguaje de programación orientada a objetos como tal. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Pues nos devuelve este tipo que es una estructura y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, de ese tipo, vamos a usar, o una instancia, mejor dicho, devuelve una instancia de ese tipo, el método read-line. Lo podemos ver aquí, guión bajo, guión bajo line. ¿Qué hace este método? Pues este método dice que lo que hace es leer de la entrada estándar y agregarlo a la variable guess. Es lo que dice esta parte que está aquí. Vamos a comentar además porque hay cositas interesantes en esta sentencia específicamente. Podemos verlo más arriba. Podemos verlo aquí como tal. Aquí nos dice que es de tipo buffer. Acá, un buffer que es muteable de tipo string. O sea, el nombre del parámetro es buffer. En realidad, que es muteable y que es una, un ojo, que es una referencia muteable de tipo string. Que debe ser una referencia muteable de tipo string. Y esto es interesante, ¿no? Que es una referencia muteable de tipo string. Bien, ya vimos que el read-line, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger la entrada. Lo que usted tipee por su teclado y lo va, le va a hacer un up-pin. Lo va a agregar al valor que ya tenía la variable guess. Es la variable mutable guess. Que además, como podemos ver aquí, tiene un valor vacío. Ahora, este método recibe una referencia. ¿Cómo se declaran las referencias en Rust? Con ampersand. También esto en C, se declaran así. En PHP, también se declaran con ampersand. Ahora, ¿lo podemos ver por acá abajo? Sí, lo podemos ver por acá, por acá abajo. Dice que el ampersand indica que es una referencia. ¿Qué es lo que significan las referencias? Las referencias, quería ver algo, porque así, pero ya vamos ahorita, vamos a ver eso que quería ver, que es importante también. Ahora, las referencias, ¿qué son las referencias? Como bien lo dice, son referencias, las referencias son valores que se pueden pasar de un lugar a otro, pero sin tener que copiar ese valor, sin tener que realizar una copia de ese valor. Eso es una referencia en sí. En realidad, no se está pasando, para que se entienda, no se está pasando el valor, sino se está pasando un puntero a ese valor. Y me gustaría diseñar, tener un grafiquito, donde yo pudiera diseñar aquí, pero ahora mismo no había preparado algo para diseñarlo en pantalla. Imaginemos que tenemos la variable que hace esa variable como tal, guess. Guess es un puntero, imaginemos que es un puntero, algo que está señalando, algo que tiene la dirección. Dirección de el valor de esa variable, o sea, lo que usted teclea por teclado. Si usted no pasa esa variable por referencia, lo que se hace es que se crea un nuevo valor, se copia ese valor en otro pedacito de memoria. Y a esa, y a esa otra variable que en este caso sería aquí, que estaría si no le pasáramos por referencia. Si no, tendríamos que copiando en realidad el método por dentro, estaría creando otra variable que estaría apuntando a ese otro valor. En cambio, cuando usted pasa una variable por referencia, lo que está pasando es el puntero, la dirección de memoria, donde está ese valor. Por lo tanto, no se evita la operación esa de copiar, de copiar. Por lo tanto, no se copia. Por ejemplo, en PHP, por defecto, las variables primitivas se copian. Cuando usted pasa un arreglo, se copia el arreglo. Por ejemplo, usted crea un script PHP. Pone y declara un arreglo. Le pone valores a ese arreglo. Y luego declara una función. Le va a pasar ese arreglo a una función, supuestamente para una función que va a sumar los valores de ese arreglo. Y luego tener un averaje, por ejemplo, dividirlo entre la cantidad de elementos. Cuando se le pasa ese valor a la función, o sea, el arreglo. El intérprete de PHP internamente lo que está haciendo es copiando ese arreglo. Se crea una copia. Por lo tanto, va a tener dos arreglos en memoria. Bien, entonces, si usted lo pasa por referencia, como puede hacerlo también en PHP, entonces no pasa la copia. Lo que pasa es la referencia de ese valor. En dónde se encuentra ese valor. Es lo mismo que hace acá RUSS. Es la misma técnica. Se pasa por referencia, se está pasando en dónde se encuentra la dirección de memoria, dónde está ese valor. Ahora, por defecto, las referencias en RUSS son inmutables. Cuando usted pasa así, por ejemplo, es inmutable. Entonces, ese método, como ya vimos anteriormente, lo que hace es agregar valores a la cadena GES, a lo que usted tipeó. O sea, no a lo que usted tipeó. No a lo que tú tipeaste. No a lo que tú escribiste por teclado. O si no a esto. Acá declaramos la cadena. La tenemos aquí. Un valor vacío. Luego, a ese valor vacío. Si usted tuviera algo, pues lo que haría es agregar lo que tecleaste a ese valor. Lo que agregaría al final. Por lo tanto, como el método va a cambiar internamente eso, va a coger este valor y le va a agregar cosas. Entonces, pues debe ser la referencia, debe ser mutable. Debe poderse modificar. Por eso el ampersand y luego la palabra mut. Cositas interesantes. A ver, vamos a repasar de nuevo. Si queremos importar una librería que no está en el preludio, usamos USE y el camino a lo que queremos importar de esa librería. Segundo, para declarar una variable, la palabra reservada clave LET. Si la palabra es mutable, se le pone MUT. La palabra clave MUT antes de la variable. Vale, se define la variable, el igual y el valor que va a tomar esa variable. En RUS, las referencias se pasan con ampersand, con ampersand delante de la variable. Si la referencia es mutable, entonces ampersand MUT. Hasta aquí bien. Ahora tenemos algo interesante que es propio de RUS. Es propio de RUS. El SPECT. FAILED TO READ LINE. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver qué nos dice la documentación. La documentación aquí nos está diciendo... Bueno, todo esto habla sobre lo que hemos comentado de las variables mutables, de la mutabilidad de las variables. En fin. Ahora. Ya vimos esta parte y entramos en esta. Dice que estamos trabajando. Ahora vamos a discutir esta línea de código. Ya esto es... Quiere decir formateo. Que la podemos formatear de esta manera. En fin. Ajá. Aquí. NewLine. Ok. Esto... READ LINE. Ya lo vimos. ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué devuelve el READ LINE? Y esto es importante. ¿Qué devuelve? Devuelve un RESOLVALUE. Importantísimo. En RUS. RESOLVALUE. Y esto se va a ver mucho en los programas de RUS. RESOLVALUE. ¿Qué es un RESOLVALUE? ES UN ENUMERADO. UN ENUMERADO. ES UN TIPO. QUE PUEDE TENER VARIANTES. COMO LO DICE AQUÍ. ES UN TIPO. QUE PUEDE TENER VARIANTES. Y PUEDE... 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 LUEGO... YA VEMOS QUE SALTÓ AL CAPÍTULO 6. QUE ESTAMOS... NOS FALTA BASTANTE PARA LLEGAR ALLA. ENTONCES. NO VAMOS A ENTRAR EN DETALLES. SOLO VAMOS A DECIR QUE... RESOLVALUE. ES UN ENUMERADO. UN ENUMERADO. ES UN TIPO. QUE TIENE VARIANTES. OCCIONES. DE DIFERENTES OCCIONES. Y AHORA. VAMOS A VER RISOL ESPECÍFICAMENTE. QUE TIENE. TIENE. DEVUELVE OK. O DEVUELVE ERROR. Y ESTO ES IMPORTANTE EN RUS. PORQUE ES IMPORTANTE EN RUS. PORQUE TODAS LAS OPERACIONES. DEVUELVEN ALGO. DEVUELVEN ALGO. EN RUS. NO EXISTE EL NULL. Y ESTO HA SIDO DISEÑADO ASÍ DESDE EL PRINCIPIO. DESDE EL PRINCIPIO SE HA DISEÑADO ASÍ ESTE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. PARA EVITAR TENER QUE LIDIAR CON EL NULL. ENTONCES YA TENEMOS IDEA DE QUE ES LO QUE DEVUELVE EL RIT LINE. PUES DEVUELVE UN VALOR QUE ES DE TIPO RISOL. YA LO VIMOS. LUEGO SE VA A VER ESPECÍFICAMENTE. MÁS ADELANTE EN EL CAPÍTULO 6. QUE SON LOS ENNUMERADOS. Y ENTONCES LUEGO ESE VALOR RISOL PUEDES LLAMAR EL MÉTODO ESPECT. EL MÉTODO ESPECT. QUE. Y AQUÍ LO DICE CLARITO. QUE SI EL RISOL DEVUELVE UN ERROR. ENTONCES EL MÉTODO ESPECT VA A HACER UN CRASH. VA A ROMPER A SU APLICACIÓN. LA VA A ROMPER COMO TAL. POR LO TANTO VA A DEVOLVER DOS COSAS. VA A DEVOLVER OOK O VA A DEVOLVER ERROR. EN CASO DE ERROR SU PROGRAMA VA A SALTAR. VA A DAR UN ERROR. BIEN. SI NO USA EL SPECT. AQUÍ LO DICE. COMO BIEN CLARITO LO DICE. Y VAMOS A VER. AQUÍ LO DICE CLARITO. LO QUE SERÁ UN WARNING DE QUE ES UN RISOL. UN VALOR RISOL QUE DEBE USARSE. PERO IMPORTANTE. EL SPECT. LO QUE VA A HACER EN SÍ ES QUE SI HAY UN ERROR. SI HAY UN ERROR. ENTONCES VA A SACAR ESTE MENSAJE POR LA CONSOLA. POR LA CONSOLA. AHORA ES TIEMPO DE COMPILAR NUESTRO PROGRAMA. ES TIEMPO DE COMPILAR NUESTRO PROGRAMA A VER COMO NOS VA. LO VAMOS A COMPILAR Y LO VAMOS A EJECUTAR AL MISMO TIEMPO. VAMOS AÍ. ENTONCES POR AQUÍ VAMOS A HACER COMO COMPILAMOS Y CORREMOS. CON CARGO ROM. Y AQUÍ ESTÁ COMPILANDO Y PLEASE INPUT YOUR GUEST. POR EJEMPLO 1. Y HASTA AQUÍ NO HAY NADA. NADA ESTRAÑO. BIEN. AHORA. HASTA EL MOMENTO. HASTA EL MOMENTO. NO VA A HABER MANERA DE PROVOCAR UN ERROR. UN ERROR EN ESTE PROGRAMA. NO HAY MANERA. POR QUÉ? PORQUE PUS NO HAY NADA. SI YO PUEDO INCLUSO PONERLE. AQUI NO SEA UN NUMERO. ME VA A IMPRIMIR ESO. ENTONCES NO HAY MANERA DE FRONPER ESE PROGRAMA. HASTA EL MOMENTO. LO OTRO INTERESANTE ES. QUE YA VIMOS EL PRIN LN EXCLAMACIÓN. LA MACRO PRIN LN. AHORA. LO INTERESANTE AQUÍ ES QUE HAY UNA DIFERENCIA ENTRE ESTE PRIN LN Y ESTE PRIN LN. ¿QUÉ ES LO QUE ES? BUENO VIMOS AQUÍ COMO INTERPOLAR UNA VARIABLE. LA VARIABLE GUESS. Y YA SABEMOS QUE PODEMOS INTERPOLAR, INCRUSTAR EL VALOR DE ESA VARIABLE EN ESA CADENA USANDO LAS LLAVES. TODO LO QUE ESTE ENTRE LLAVES. RUSS VA A TRATAR DE BUSCAR EL VALOR DE ESA VARIABLE Y LA VA A INCRUSTAR AQUÍ EN ESTA CADENA. AHORA OTRA FORMA DE INCRUSTAR UNA VARIABLE ES ESTA. SI YO ABRO Y Cierro LLAVE Y NO PONGO NADA ACÁ, NINGUNA VARIABLE ACÁ. ENTONCES DEBO PASARLA COMO UN PARÁMETRO A LA MACRO PRIN LN. IBA A DECIR FUNCIÓN, NO. Y NO, NO ES UNA FUNCIÓN, ES UNA MACRO. AQUÍ BIEN PODEMOS VER COMO QUE ES LO QUE IMPRIME X IGLAL A 5 PORQUE AQUÍ ESTÁ EL VALOR DE LA VARIABLE 5. EN CAMBIO, AQUÍ LO QUE IMPRIME ES Y MÁS 2. ES CIR, AQUÍ HACEMOS UN CÁLCULO PRIMERO Y LUEGO INTERPOLAMOS. O SEA, INCRUSTAMOS ES EL VALOR DE LA VARIABLE EN ESA CADENA. NO HAY NINGUNA COMPLICACIÓN HASTA EL MOMENTO. NO HAY MAGIA, NO HAY NADA AQUÍ. AHORA SE EMPIEZA A PONER INTERESANTE LA COSA. AHÍ SE EMPIEZA A PONER INTERESANTE ESTE PROGRAMA. ¿POR QUÉ? PORQUE AHORA VIENE LAS DEPENDENCIAS. Y PARA ELLO DEBEMOS GENERAR UN NÚMERO SECRETO. Y PARA GENERAR ESE NÚMERO SECRETO. VAMOS A USAR EL CRATE, QUE ASÍ LO LLAMA RUSS A SUS LIBRERÍAS. EL CRATE RAN. ¿Y qué es lo que hace este CRATE? O ESTA LIBRERÍA. PUES SIMPLEMENTE GENERA NÚMEROS ALEATORIOS. Y AQUÍ PUEDE VER, TENER INFORMACIÓN. BUENO, AQUÍ ESTÁ TODA LA INFORMACIÓN. PUEDE VER TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE CRATE. QUE NO SABÍA DECIRLE 0.85. HABRÍA QUE IR A DONDE, DONDE. NO ESTÁ DENTRO DE LA LIBRERÍA ESTÁNDAR. POR ESO HAY QUE INCLUIRLA COMO DEPENDENCIA. Y DEJAR QUE RUSS MANEJE O CARGO MANEJE LAS DEPENDENCIAS. LO QUE QUERÍA VER ES QUE. SI ESTABA ACTUALIZADA. O TENÍA UN DESARROLLO ACTIVO. Y ESTABA BUSCANDO ESO. LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. AQUÍ EN RUSS. PERO. O SEA. AQUÍ EN EL SITIO CRATES.IO. PERO NO VEO NADA QUE ME SUGIERA ESTO. PERO BUENO. PARA NUESTRO EJEMPLO. ESTÁ BIEN. ASÍ QUE VAMOS A USARLA. Y LO PRÓXIMO QUE VAMOS A HACER. ES AGREGAR UNA DEPENDENCIA. PARA ELLOS. ABRIMOS EL FICHERO. CARGO.TO. O ML. DICHO SEA DE PASO. ESTE. ESTA DEFINICIÓN DE DATO. O ESTE. ESTA. ESTE TIPO DE FICHERO. DE ESTRUCTURAR. LA INFORMACIÓN. FUE CREADO. POR EL CREADOR DE GEEHAP. BUENO. UN COMENTARIO ADICIONAL. VAMOS AQUÍ. A DONDE VAMOS. A CARGO.TO.ML. Y AQUÍ LE AGREGAMOS ESTA PARTE. Y ESTO SE EMPIEZA A PONER INTERESANTE. ¿NO? AQUÍ LE AGREGAMOS. AQUÍ LE AGREGAMOS. LA PRIMERA DEPENDENCIA DE NUESTRO PROYECTO. RAN. Y AQUÍ ESTAMOS APRENDIENDO TAMBÍN A COMO AGREGAR DEPENDENCIAS A NUESTRO PROYECTO CON CARGO. AGREGANDO EN LA SECCIÓN DE DEPENDENCIAS. AGREGANDO NUESTRAS DEPENDENCIAS. Y VAMOS A ENTRAR UN POQUITO EN DETALLE. Y AQUÍ DICE QUE CUANDO USTED PONE 0.8.5 ES IGUAL A USAR A ESTE PATRÓN. QUE CARGO ENTIENDEN LO QUE ES EL VERSIONADO SEMÁNTICO. ¿Esto qué es el versionado semántico? Pues significa que cuando usted pone esto, el cargo va a descargar todas las versiones que sean 0.8.algo. Puede ser 0.8.6, 0.8.8, 0.8.9. Pero no va a descargarle nunca la 0.9.0. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos un BIL. Me imagino que si hacemos un RUN, primero va a ser el BIL, por supuesto. Bien, vamos a hacer un RUN. Vamos a diferenciarnos de lo que dice que hagamos acá. Y, bueno, sí, ya vimos las dependencias, vimos las versiones semánticas. Me pareció que se me quedaba algo, pero no. Vamos a hacer un RUN, a ver qué pasa. Vamos a hacer un RUN en lugar así. Ya está por acá lo que quería ver. Vamos a hacer un RUN. A ver qué pasa. Y aquí comienza a descargarme y me lo hace súper rápido, ¿no? Todas las dependencias de, miren la diferencia entre el RUN anterior y este RUN. Cómo me descargó y me compiló las dependencias y ahora igual uno. Hasta aquí no hay magia. Todo bien. Perfecto. Ahora, vamos a aprender algo sumamente interesante. Cargo.log. El fichero Cargo.log. Vamos a abrir el Cargo.log. ¿Qué tiene el fichero Cargo.log? Pues el fichero Cargo.log lo que tienen son los paquetes que va a usar mi aplicación. Pero, ¿cuál es la diferencia para aquel Cargo.log? Si tengo el Cargo.toml, vamos a decirle así. Ah, porque en el Cargo.log están las versiones específicas, las versiones que se descargó en el momento que usted hizo un Compile o un RUN. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a usar cada vez que un nuevo desarrollador se integre al equipo y use y en su proyecto, en este proyecto tenga el Cargo.log. Pues Cargo primero va a mirar este fichero y va a decir, mira, sí, 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 las dependencias que tengo son esta, esta y esta. Pero más que eso, va a decir, las versiones para la dependencia getRandom es la 0.2.12, no es la 0.2.13, ni la 0.2.14, es la 0.2.12. Y va a descargar esa dependencia con esa versión en específico. Y esa es la diferencia en el .toml y el Cargo.log. Porque aquí le estamos diciendo, no, espérate, aquí podemos usar la 0.8.5, pero también podemos usar la 0.8.6. Ahora, si no distribuimos, si no distribuimos el Cargo.log entre todos los desarrolladores, entonces es posible que un desarrollador tenga la 0.12.0.2.12 y otro tenga la 0.2.16, por ejemplo, de la librería getRandom. Lo mismo pasaría con RAM. La librería RAM, el primero que la ejecutó, tendría la 0.8.5. Luego viene y se incorpora a otro desarrollador, tendría la 0.8.10, por decir algo. 0.10, por ejemplo, por decir algo. Y de esta manera no tendrían las mismas, exactamente las mismas versiones. Y este es el propósito de Cargo.log. Que todos los desarrolladores tengan las mismas versiones exactas. Las mismas versiones, versiones exactas de todas las librerías. Bueno, sí, pero ¿y si yo quiero actualizar? Bueno, para eso existe el Cargo.update. Que me imagino que, digamos, el desarrollador principal o el jefe de equipo es el que haga el Cargo.update. Y entonces ahí actualice las librerías en una rama de prueba. En fin, ya el método que siga depende del equipo. Y entonces actualice todas las librerías y vea que todo se mantiene bien. Que no se rompe su aplicación y, bueno, una vez distribuye el Cargo.log, una vez comprobado que todo funciona bien. Ahora, ¿cómo distribuir el Cargo.log? Igual que distribuye el código fuente bajo control de versiones. Y ya vimos cómo Cargo por defecto nos dice, nos crea un repositorio git. Pero también vimos cómo se pueden usar otros sistemas de control de versiones como Mercurial. Y también cómo podemos obviar el sistema de control de versiones. No obviar como tal, sino a la hora de crear el nuevo proyecto. Para yo o el equipo asumir un sistema de control de versiones en específico. Pero en fin, si en el desarrollo de software moderno no se concibe sin un sistema de control de versiones. Y es esto a lo que se refiere acá toda esta parte de este libro, de este capítulo, capítulo en específico. Bueno, pues ya agregamos la librería. Aquí nos dice que si queremos ahora actualizar a la 0.9.0 o a la 0.9.algo, a la última versión menor de la versión 0.9. Entonces debemos actualizar la dependencia y poner este numerito así. Este valor así, esta dependencia en esta forma. Bueno, pues ya tenemos las dependencias de nuestro proyecto. Ya las compilamos, ya las descargamos. Ahora las vamos a usar y vamos a usar lo que ya aprendimos. Por lo tanto, agregamos aquí a nuestro código fuente, agregamos el use. Y lo próximo, que interesante. Me está diciendo, me está diciendo, me está diciendo, ah, estás usando o importando algo que no lo estás usando. Ojo, aquí tienes algo que lo importaste, lo trajiste al scope, al alcance, a la visibilidad de tu programa y todavía no lo has usado. Bueno, está bueno esto en VSCodium, que es una extensión de RUSS que nos descargamos para desarrollar en RUSS. Lo vimos en el video, en los videos anteriores. Si quieres saber más, les dejo el enlace a la serie de RUSS para Juniors en la descripción de este video. Pues seguimos acá, seguimos acá. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a generar un número secreto. Bien, aquí copiamos estas dos líneas y generamos nuestro número secreto. El canal en Library. Ok, el canal en Library. Vamos a cerrar aquí. Ok, el canal en Library. Ok, lo ponemos ¿dónde? Aquí generamos nuestro número secreto. Ya ven como la advertencia se fue. Y nosotros vamos a generar un número entre 1 y 10. Ahora le estamos diciendo, y aquí viene algo interesante también. Viene algo interesante. Y ya aprendimos a definir una variable. ¿Con qué? Con LED. Luego, el nombre de la variable. Pero aquí aparece algo más. Bueno, pues no aparece algo más. Realmente eso me lo está señalando VBSCodium. Vamos a ver. No, exactamente. Me lo está señalando VBSCodium. ¿Y qué? ¿Por qué me lo está poniendo? Y tú dices, bueno, no, no, no está aquí. Simplemente me está diciendo que este número, este tipo va a ser de qué tipo. De I32. Un número entero. Pero es un número entero con signo. Tiene que buscar en internet. Si empieza, si sabes del lenguaje de programación, no es necesario que busque. Si no, va a tener que buscar información sobre los tipos. Y puede buscar más información sobre los tipos de russo. De tipo I32. Un entero. ¿Por qué? Porque cuando generamos este valor acá. ¿Qué va a devolver? Va a devolver un entero. Acá podemos ver más cosas, información. Puede ser de tipo U32. Puede ser de tipo F64. Depende. Pues 0, 10. En cambio, aquí puede ser 0 a 10 inclusivo. Lo podemos ver. En cambio, aquí me está diciendo que es I32. En cambio, la función acá en la documentación. Pues me está diciendo que es de tipo U3. Lo puedo definir como un U32. Y me imagino que el tipo aquí también depende del rango. Depende del rango. Pero por ahora, lo importante es saber que es un entero. Me va a devolver un entero. Según me lo indica, VSCodium. Un entero con signo. Entonces, voy a generar un valor aleatorio entre 1 y 10. Interesante. Bueno, aquí me está señalando que es un I32. Está así como con ese color gris. Para decirme que es un tipo. Está ahí como está, pero que no está. Porque si vamos al código fuente, vemos que no está. No hemos definido nada. Ah, eso es interesante. Es pasa algo similar a esta variable. Y es que Ruse hace inferencia de tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que Ruse va a tratar de detectar el tipo y va a asignar esa variable o va a decir que entonces esa variable es de ese tipo. Por inferencia, por inferencia. Va a tratar de inferir el tipo, el tipo del valor que se devuelve. Y entonces esa variable va a ser de ese tipo. Por lo tanto, acá me está diciendo que puede ser un I32. Eso es importante. Importante que Ruse tiene inferencia de tipo o infiere los tipos. No es necesario especificárselo aquí. Yo creo que por buena práctica sí sería bueno especificarlo. Creo que sí. Habría que revisar el código de desarrolladores experimentados en Ruse para ver si siguen ese estándar de poner los tipos de variables. Bueno, hasta aquí no hay más. Si ejecutamos el RUM, compiló, dice que el número secreto es 9. Si pongo 1, ok, no hay magia. Es lo que se supone que debe hacer. Ya vimos esto, la interpolación. No hay ningún problema. Así que avanzamos al próximo paso. Y el próximo paso es que debemos comparar para que el juego tenga, de verdad, porque hasta aquí no estamos jugando como nada. No comparamos nada. No comparamos el número secreto con lo que entramos por consola. Entonces, lo que debemos hacer es agregar esta parte de aquí que la vamos a analizar ahora. Vamos a dónde agregarla. Después del println. O sea, después de este mensaje. Y aquí interesante, ¿no? Interesante. Ya ves como el VSCodium me está diciendo. Bueno, aquí falta algo. Estás usando algo que yo no veo. Algo que no está en el alcance actual. Algo que no está en el scope actual. Algo que Ruse no sabe de dónde usarlo. ¿Y por qué pasa eso? Ah, pasa eso porque nos falta un use. ¿Cuál use? Este. Este. Este que está aquí. Y en realidad, parece que aquí me señala algo. Ok. Acá, std como pr, std sin. Pero en cambio, vamos a ver. Ok. Aquí está. Ahora sí. Acá. Acá, pues no importa el orden. No obstante, en el programa de ejemplo, está así. Pero eso no me importa el orden. En que yo defina los use. Y aquí, automáticamente, ya me está señalando el VSCodium. Muy bueno esto. Porque te ayuda. Te ahorra tiempo. Porque si yo no me señalara esto. Y cuando haga esto. ¿Qué me va a hacer? Pues me va a decir este error. Me está diciendo. Me está diciendo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ajá. Esperaba una referencia a una cadena. Y encontró una referencia a un entero. Eso es lo que me está diciendo este error. Bien. Y esto es lo que me está marcando aquí. Ya lo tengo acá. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, lo podemos resolver primero. Bueno, sí. Vamos a resolverlo. Y después vamos a comentar qué es lo que hace esto que está aquí. Bien. Esta sentencia que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, debemos hacer algo más. Debemos o convertir el número a cadena o la cadena a número. Yo pienso que debemos convertir la cadena a número. Y para ello, vamos a usar la siguiente sentencia que está aquí. Bien. Y aquí ya definimos la variable. Vale. Ok. Definimos. Y vamos a comentar esto. Vamos a comentar esto. Ok. Lo definimos acá. Antes. En guess. Vamos a ponerlo aquí porque lo vamos a explicar. Aquí. Perfecto. Entonces. Un mensaje. Aquí. VsCoding me pone estas cositas que están aquí. Que sí ayudan. Bien. Aquí veo los tipos. Por ejemplo, STDIN. Veo que me devuelve el tipo STDIN. Ahora. Aquí. Y estoy especificando. Bueno. Let. Ya sé que estoy creando una variable. ¿Cuál variable? De que es. Ahora. Esta variable es mutable. O inmutable. Por lo que podemos ver. Es inmutable. Porque por defecto. Las variables en RUSS. Son inmutables. Y aquí le estoy definiendo el tipo. Y defino el tipo de esa variable. Poniéndoles dos puntos. Y a continuación. El tipo. Y aquí. Es de 32 bits. Sin signo. ¿Qué quiere decir sin signo? Que es un número. Un número de cero. A un límite superior. Bueno. Pues. Voy a detener un momentico el video. Y regreso. En un minuto. Acá estamos. Ya. Les decía. Aquí con let. Defino la variable. Nombre de la variable. Dos puntos. Tipo de la variable. Y le voy a asignar un valor. ¿Qué valor? Bueno. Pues. El resultado. De esta expresión. Que está aquí. Pero. No le llama la atención. De que esta variable aquí. Es mutable. Y tiene el mismo nombre. Que esta. Que está de aquí. Sí. Y eso es posible. Hacerlo en RUS. Y es posible hacerlo. En otros lenguajes de programación. Incluso. Lo que le está haciendo. Lo que se llama. Shadow. Como. Hacerle sombra. Realmente. Le hace sombra. Esta variable. Le hace sombra a esta. Yo diría. Que más que sombra. Esta RUS. Casi seguro. Destruye. Esta variable. O. No la destruye. Si no. Le asigna un valor. Y la marca. Como. Inmutable. Es lo que debe hacer. Realmente. El compilador de RUS. El compilador de RUS. Dice. Ah. Esta variable. Tenía. Este valor. Así. Tenía ese valor. Lo voy a reemplazar. Por. Lo que me devuelve. Esta sentencia aquí. Y. Lo que voy a hacer. Es. Marcar. Esta variable. Como inmutable. Eso es lo que va. Hace casi seguro. El compilador. De RUS. Internamente. Y que le voy a asignar. Pues. Yo puedo usar. Esta variable. Que mantiene. El valor. Este. Que está aquí. O sea. No es el valor. Que está aquí. Sino. Lo que yo tecleé. Lo que yo puse. En mi teclado. Le hago. Un trim. Elimina. El trim. Que hace. Es un método. Que elimina. Espacios. En blancos. Al principio. Al final. Y saltos de línea. Luego. Lo parsea. Y esto. Es una cosa. Muy interesante. En RUS. Por ejemplo. En otros lenguajes. De programación. Cuando usted quiere convertir. De un tipo a otro. Se le llama. Boxing. O casting. También se le llama. Pero por ejemplo. En PHP. Vamos a poner aquí. Un comentario. Y en Java. También. Si usted quiere convertir. De un tipo a otro. Es en Java. No recuerdo. Hace mucho tiempo. Que no veo Java. Pero sé que. Por ejemplo. Si usted tiene. Un tipo a. Que en PHP. Por ejemplo. Y lo quiere. Convertir a entero. Tiene que hacerlo. De esta manera. P. Y convierte. A entero. P. Y de esta manera. Hace boxing. O casting. En Java. Creo que también. Lo puede hacer. En JavaScript. Creo que existen. Los métodos. Por ejemplo. Parse. In. Parse. Float. Y así. Sucesivamente. Ahora. En RUS. En RUS. El método. Parse. Es lo suficientemente. Inteligente. El compilador. Para darse cuenta. Que esta variable. Es de tipo entero. Sin signo. Y por lo tanto. El método. Parse. Va a convertir. Ese valor. A entero. Y el SPECT. Que devuelve. Bueno. Ya vimos. Que el método. Parse. Que devuelve. Un RISOL. Por lo tanto. Devuelve un OK. Con el valor. O devuelve. Un error. En el caso. Que devuelva. Un error. Le va a decir. Que debe. Teclear. Un número. Esto es lo que hace. Realmente. Convertir. Esa cadena. A número. Para que luego. Esta comparación. Que la vamos a explicar. Ahorita. Tenga. Sentido. Bien. Ya convertimos. Esa cadena. Al número. Ahora. Vamos. A llamar. En ese. En ese valor. En esa variable. Vamos a llamar. Al método. Comparar. Al método. Comparar. Que forma parte. De ordering. Pero lo interesante. Es que yo puedo. Aquí. Esto es. Cosa de rus. ¿No? Yo no. Yo no llamo. Al método. CMP. Es decir. Yo puedo llamar. Al método. CMP. Y ese método. CMP. Es de. Core. CMP. Mira. De aquí. De este. De esta librería. Que está aquí. Como pueden ver. Ajá. Perfecto. De ese método. Pero lo puedo llamar. Directamente. En el valor. O en esta variable. Puedo llamar. El método. CMP. Por lo tanto. Me da la idea. Que todas las variables. Como que. Implementan. Algunos. Trays. Por defecto. Eso sería. Bueno. Investigarlo. Tiene que ser. Que la variable. Guess. Implementa. O las variables. Ya. O sea. Los tipos. Esta variable. Casi seguro. Implementa. Un trade. Que tiene el método. CMP. Por lo tanto. Ya. Puedo. Usar ese método. Llamando. La misma variable. Que es. Ya es una instancia. CMP. Y contra. Quien voy a comparar. Contra el secret number. Y aquí. Paso. Como que lo paso. Como referencia. Pero note. Que además. Que no está la palabra. Mutiable. Por qué no está la pared. La palabra reservada. Mut. Por qué. Porque acá adentro. No se cambia. Ese valor. Por lo tanto. No necesito. Que esa variable. Sea mutable. Probablemente. Haya dicho. En varias ocasiones. Mutiable. Y no. Es lo mismo. Mutiable. Que mutable. Entonces. Hago esa aclaración. Por si acaso. Porque puede ser. Que si se me haya ido. Lo del mutiable. Mutable. Entonces. Como no es. Mutable. No me interesa. Es inmutable. Porque no voy a cambiar nada. Voy a comparar. Acá adentro. Este valor. Y aquí. Esto es. Está muy bueno. De ruso. Y pudiéramos pensar. Que esto es una función. Que esto de aquí. Es una función. Que aquí estoy declarando. Una función. No. Me puede dar así. Si es. Como. Como. Estamos haciendo. Que no. Estamos avanzando. En ruso. A medida. Que avanzamos. Con el libro. No tenemos esa. Experiencia. De desarrollar. Mucho en ruso. Entonces. Vemos esto. Y nos puede confundir. Caramba. Esto es una función. No. Esto forma parte. De la sentencia. MASH. Que es lo que hace el MASH. Pues va. A comparar. El valor. Que valor. Lo que devuelve. El guest. Punto. CMP. Él. Ya sabe. Que el MASH. Coge. Un valor. Aquí. Que es lo que es el MASH. El MASH. Coge. Un valor. Y lo va a comparar. Es decir. Con lo que tiene. El cuerpo. De ese MASH. Por lo tanto. Viene siendo. El SWISH. En otros lenguajes. De programación. Por lo tanto. Sería así. MASH. Por ejemplo. Usted puede reemplazar esto. Por un número. ¿Es posible reemplazarlo. Por un número? Creo que sí. Si es posible reemplazarlo. Por un número. Lo que. Habría que ver acá. Habría que ver acá. Porque. Esto. El CMP. Que devuelve. Devuelve. Un ordering. Por lo que veo. Y el ordering. Tiene. Puede ser LESS. Puede ser GRITTER. O puede ser. Equal. O tal. Y como está. Aquí. Entonces. Lo que me hace. Comparar el MASH. O se declara un MASH. Vamos a. Definirlo así. El MASH. Palabra reservada. Clave MASH. Valor que va a comparar. Aquí. Luego. El cuerpo del MASH. Que está. Cada MASH. Debe tener. Más de una rama. En este caso. Tiene tres. Y va a coger. Lo que devuelve. Este COMPARE. Que devuelve. Un ordering. Y va a decir. Si es menor. Es decir. Tu SMALL. Si es grande. Tu BIT. Y si es igual. Entonces. Bueno. Es igual. Vamos a ejecutar. Nuevamente. Nuestro programa. A ver. Qué pasa. Cargo RUN. Si yo pongo una X aquí. Qué pasa. Pues. Aquí. Me dice que. Tengo un problema. Porque. La X. Please type. El número. Esto que está aquí. Please type. El número. Porque. Ese. La X. No es un número. Es. Una X. Y. RUS. Es un lenguaje. Fuertemente. Tipiado. Y por eso. Es que. En el GES. CMP. Me señalaba ahorita. Que. Habían. Diferencias. De tipo. Y por lo tanto. Me iba a dar error. Me dio error. Aquí. Porque. Esperaba. Un número. Y cuando fue a parciar. Me dijo. No. La X no es un número. Por lo tanto. Es. Error. Y esto. Me gusta de RUS. Que sea un lenguaje. Fuertemente. Tipiado. Entonces. Si. Cargo RUN. El secret number. Es un 7. Yo pongo. Por ejemplo. 1. Ahora. Tu. Es. Como pueden ver. Tu. Es. Si pongo. Vamos acá. El. El número secreto es. Pongo 8. Es. Tu. Vi. Si. Ahora. Pongo 6. Me saco el 6 de nuevo. You. Funciona el match. Tal. Y como debería. Funcionar. Avanzamos. Con el libro. Bien. Pasamos. Ahora. A esta parte. Y. Que pasa. Que para jugar. Aquí. Si yo digo. Por ejemplo. 3. Ya me dice. Tu. Small. Y salvo. Ahora. Si yo quiero mantenerme jugando. Hasta que adivine. Es un poquito. No me parece muy idóneo. Pero bueno. Que podemos hacer. Hacer un LUT. Y para hacer un LUT. Usamos la palabra clave. LUT. Bien. Usamos la palabra clave. LUT. Y en el LUT. Que es lo que vamos a encerrar. Pues. Vamos a encerrar. Todo. Excepto. Vamos a. Aquí. LUT. Vamos a copiar el LUT. Aquí. Después de Secret Number. ¿Verdad? Aquí. Sería el LUT. Desde aquí. Vamos a ver. Ok. Y pasamos todo. Para acá. Se me fue el formato. El formato. Bien. De esta manera. Creamos un LUT. Un ciclo. Pero es un ciclo ahí. Hasta que yo dé. Control C. O de Control C. Entonces. Si ejecutamos nuevamente el programa. Please. Uno. Otra vez. Y así puedo jugar infinitamente. Vamos a ver. A ver. Your guess is dot. To small. Please input your guess. El secret. Ya. Lo que pasa es que. Aquí. Me imprimió el secret number. La primera vez. Y. Está por acá. Que el secret number es nueve. Por lo tanto. Hasta que. Yo. Ahí puedo jugar infinitamente. Hasta cuando. Hasta que dé. Control C. Bueno. El. Puede ser que. El usuario no sepa. Pero sería bueno indicarle. Que para terminar el juego. Necesita. Dar. Control C. Bien. Bien. Ya tenemos. Esta parte. También puede poner. Esta parte acá adentro. ¿No? El del secret number. Si lo pongo aquí. Puede ser. Ok. Eso. Igual. Lo único que. Va a tener el secret number. Siete. Si da. Tres. Lo único que va a hacer es. Repetir el secret number. ¿No? Siete. Y así. Hasta que. De control C. Por lo tanto. Es algo incómodo. Estar en ese lazo infinito. Ese lazo infinito. Hasta que. Hasta que dé control C. Se pudiera dar. Poner aquí un mensaje. Presione control C. Para terminar. Ahora. Existe. Otro truquito. Que podemos ver. Para terminar nuestro. Eh. Juego. Y presione. Ponemos quit. Con quit. Da el error. Que era esto que está aquí. Y salimos. Pero bueno. Ahora. En caso de ganar. ¿Qué podemos hacer? Pues. En caso de ganar. En lo que debemos hacer. Es. Hacer un break. Para salir. Ganaste. Entonces. Vamos a salir. Entonces. Lo único que vamos a hacer aquí. Ahora. En este momento. Es. Agregar. Esta parte de aquí. Y vamos a agregar. El break. Y de esta manera. Rompemos. El ciclo. Y vamos a poner. Un punto. Y coma. Ya vimos. Que significa. El punto y coma. En el video anterior. Cargo run. El. El. El número secreto. Es 10. 5. Eh. Demasiado. 1 mol. Eh. 11. Demasiado grande. Eh. 10. Y salimos. Ganar. Y salimos. Perfecto. Y aprendimos. Cómo romper ese ciclo. También. Es decir. Aprendimos. Cómo crear un ciclo en RUS. Con la palabra clave. O la sentencia LOOP. Vemos que. En RUS. Los cuerpos. De cada sentencia. Mmm. Se definen entre llave. Y luego. Para romper. También. Allá aprendimos. El match. Y. Luego. Para romper. Ese ciclo. Lo podemos hacer. Con un BRIT. Hemos aprendido. Unas cuantas cositas. Cositas interesantes. En el día. De hoy. Entonces. Continuamos. Continuamos. Cómo. Manejar. Lo que es. La entrada. Inválida. Bueno. Pues. Qué pasa. Aquí. Lo único que tenemos que hacer. Es el parse. Y en el parse. Le. Devolvemos. Que devuelve. Un resource. Y en lugar de poner el SPED. Usar el SPED. Pues vamos a usar acá. En el caso de que haya un error. Pues vamos a. Vamos a continuar. Bien. Da. Un error. Le ponemos un error. Entonces. El programa continúa. Normal. Vamos a. Agregar esta parte de aquí. Lo quitamos acá. Parse. Puede ser que falte algo. Vamos a ver. Sí. Claro. No. Falta nada. Semicolon. Dice que falte el semicolon. Estoy mirando acá. Ah. Perfecto. Porque. Aquí falta. El mash. Esto no es parte del parse. Sino del partero. Con mash. Interesante. Ya vemos. Otro uso del mash. Aquí. Que lo que devuelva esto. Lo vamos a comparar acá. Si. Es un número. De 32 bits. Entonces. Que. Devolvemos. El número. Si no. Si hay un error. Entonces. Continuamos. Continuamos jugando. Ahí. Hasta que demos. Control C. O. Hasta que demos. Control C. O ganemos. La partida. Vamos a. Ahora. Si yo. Presiono. X. Me pide de nuevo. Y es. Por qué. Puse. Esto aquí. Y ya aprendimos. Otra cosita interesante. Cómo podemos asignarle. El valor. A esta variable. O sea. Le podemos asignar. Lo que acabamos de aprender. Es que le podemos asignar. A una variable. El resultado. De mash. El resultado. De mash. Y esto es súper interesante. En rus. Y se puede usar. Mucho. Pero mucho. Y así podemos. Estar jugando. Si crees. Ponemos ahora 5. Que es un valor válido. Tu es small. Si crees. 7. Demasiado grande. Y así podemos. Estar. Jugando. Hasta que demos control C. O presionemos 6. Si presionamos 6. Ganamos. Y salimos. Si vuelvo. O entonces. Control C. Ya salgo. Rompo. La ejecución. Del programa. Con control C. Eso se puede poner. Como un mensaje. Entonces. Ya prácticamente. Tenemos. Nuestro juego. Terminado. Nuestro juego. De azar. Este programa. En el cual. Hemos aprendido. Muchas cosas. De Ruse. Hemos aprendido. A como. Definir. Variables. Hemos aprendido. A como. Importar. Librerías. Hemos aprendido. A como. Manejar. Dependencias. Hemos aprendido. A como. Crear. Un ciclo. Hemos aprendido. Que las variables. Pueden ser mutables. O inmutable. Hemos aprendido. Sentencia. MASH. Que es lo que hace. También. Hemos aprendido. Que las variables. Que Ruse. Es un lenguaje. Fuertemente. Tipiado. Pero que usa. Inferencia. De tipo. Que las variables. También. Se pueden pasar. O mejor dicho. Si. Que las variables. También. Se pueden pasar. Por referencias. Mutables. O inmutables. Que para pasar. Una variable. Por referencia. Se usa. El ampersand. Que el. MASH. Usa. Ramas. O casos. Para. Para comparar. Y que devuelve. Un valor. También. A ver. Que más aprendimos. Que más aprendimos. Aprendimos. Que en Ruse. No existe el null. Sino que. Existe el risol. Que devuelve. Un OK. O un error. Y que esta es una manera. De manejar. Los errores. En Ruse. Que me parece. Muy. Pero que muy. Elegante. Ahora. Ya para terminar. Nuestro programa. Y terminar el video. Que me parece. Que se ha extendido. Vamos a quitar. Lo que es. El secret number. El secret number. El secret. O la impresión. Mejor dicho. El secret number. Ah. Falta una cosa. Y es que los comentarios. Comentarios en Ruse. Podemos hacerlo. Igual que en C. Esto es un comentario. De una sola línea. Luego. Veremos. Como se hacen comentarios. Multilínea. En Ruse. Pero por el momento. Esto. Y. Vamos a. Ya sabemos. Vamos a poner. Entre 1 y 5. Entre 1 y 5. Para reducir. Las posibilidades. No estar jugando. Hay mucho. Hay muchas opciones. Ya prácticamente. Estamos terminando el video. Estamos terminando el programa. Donde hemos aprendido. Varias cosas. Así que. Vamos a ejecutarlo. Y. Vamos a decir. 1. Dice que es. 1. Demasiado. No. Yo. Que es 1. Tu small. Please. De 1 a 5. No me parece. Tu small. Tu small. Secret number. Si lo compara. Ah. Tu small. El número que yo puse. Es demasiado. Pequeño. Por lo tanto. Vamos a poner. El 2. A ver. Dice que tu small. El 3. A ver. Tu small. El 4. A ver. Tu small. El 5. A ver. Gané. Era el 5. Y así. Ya hemos implementado. Nuestro juego de hacer en ROOS. En este video. Hemos aprendido. Unas cuantas cositas interesantes. Así que. Solo nos queda ver aquí. Que es lo próximo. Que vamos a aprender. Esta sería la parte final. El resumen. Acá tenemos el juego. Y ya. En el próximo video. Estaríamos hablando. De los conceptos. Comunes. De ROOS. Conceptos de programación. Comunes de ROOS. Aunque ya hemos visto. Visto algunos. Aquí en este video. Así que. Nos vemos. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.